Eh, ¿será que...? 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 Me di Smart rubbing you? En blood of the neon, in blood of the neon's blood of the neonisl上 Me he abandonado yo, todo para ti Me he abandonado yo Al menos tú me pones, yo no lo quiero aquí Me he abandonado yo 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 Tú y yo Una misma voz ahora Agacha la cabeza Que la tomás 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 Este barrio Me he abandonado yo Me he abandonado yo Todos ellos se van de casa Quiero a mí me muerto Quiero que me lo digas Porque no me conozco Quien me sale la vida Luego me cortó Me cortó Me cortó Me cortó Lo que todo mismo Resultado es una cosa Tiene siempre Que entonces Me cortó Que la tomás No hay ¡Gracias! 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 Esta que sigue es una canción que los genios de la radio no han dado la puta gana de ponerla Como gente ustedes están aquí hoy gente como nosotros que nos la gastamos todas Esta es Marimonda ¡Una canción para estripar tu carachas, va! ¡Vamos a la trastificadora del bajo! ¡Vamos a la trastificadora del bajo! ¡Vamos a la rienda con fuerza! ¡Vamos a la puerta, cobalte! ¡Vamos a la trastificadora del bajo! ¡Vamos a la puerta, cobalte! ¡Vamos a la puerta, cobalte! ¡Vamos a la trastificadora del bajo! 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 ¡Suscríbete! 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 Chau, Rionegro, gracias. Chau, Rionegro, gracias. Chau, Rionegro, gracias.